La fiebre del dengue, también conocida como fiebre quebrantahuesos, es una infección viral transmitida por un mosquito del género Aedes. Es propia de las regiones tropicales en donde son abundantes las lluvias, dado que propician la formación o el estancamiento de agua almacenada, lo cual es propicio para el ciclo de vida del mosquito. Este, al alimentarse de sangre de un ser humano, si tiene la presencia del virus en su interior, pues lo puede transmitir a este paciente, con lo cual picaduras posteriores pueden estar infectando y esparciendo el virus en una población. La enfermedad normalmente es caracterizada por fiebre alta, dolor de huesos, de articulaciones, de músculos, e inclusive la aparición de un rash cutáneo o de hemorragias, es decir, sangrados, lo cual ya estamos hablando de un dengue hemorragia. Para su diagnóstico por laboratorio, en un inicio estaban presentes solamente pruebas para detección de anticuerpos, tanto de IgM como de IgG. Como estamos viendo en esta gráfica, los anticuerpos IgM son detectables solamente después de pasados 7 días del inicio de los síntomas. Los anticuerpos IgG, que son secundarios o de memoria, son producidos y detectados a partir del día 10 o 12 después de haber iniciado los síntomas también, lo cual supone una desventaja en aquellos pacientes que apenas han iniciado con síntomas y que es de urgencia tener su resultado, dado que no va a ser posible detectarlo. Otra desventaja de las pruebas con anticuerpos es que están supeditadas al estado inmunológico del paciente, es decir, en aquellas situaciones de inmunosupresión puede que no haya una respuesta inmunológica o que ésta nos llegue al nivel de detección de las pruebas. Afortunadamente con el tiempo se diseñaron y salieron al mercado pruebas que detectan el antígeno, en este caso el antígeno NC1, es decir, una proteína propia del virus, con lo cual ya podemos tener una medición más directa en sangre. Y como lo pueden observar en el gráfico, este está presente desde el primer día de síntomas hasta el día 6 aproximadamente. Después de ese día, independiendo también de la evolución del paciente, puede que ya no sea detectable el antígeno, pero sí los anticuerpos. Por otra parte está la técnica de PCR, la cual es considerada como la prueba confirmatoria o el Gold Standard, sin embargo para la atención primaria en salud es una prueba muy costosa, por lo cual está confinada prácticamente solo a estudios epidemiológicos, de investigación o cuando haya la necesidad de conocer el serotipo específico del cual tiene el paciente. Adicionalmente en estos casos el médico solicita normalmente una biometriomática, en principio para conocer los niveles de plaquetas y la tendencia a hemorragia que pueda tener el paciente. Otra normalidad presente en este hemograma es el aumento del hematocrito, producido por aumento en la permeabilidad vascular en pacientes con dengue grave. Otra particularidad de la citometriomática es la leucopenia, o lo que es lo mismo, la disminución de glóbulos blancos. E incluso podemos encontrar anormalidades morfológicas en el prótis de sangre periférica, como lo pueden ser la aparición de linfocitos plasmositoides o incluso de células plasmáticas. En conclusión, para un paciente que está entre el primer día y el día 6 de síntomas, lo más recomendable es determinación de antígeno en S1. Si ya pasó de ese tiempo, puede ser que ya este ya salga negativo aún cuando tenga la infección, pero los anticuerpos IgM podrían ayudarnos. Los anticuerpos IgG pueden indicar una infección secundaria o bien memoria inmunológica, contacto previo con algún serotipo del dengue. Aunque cabe aclarar que muchos dispositivos ya incluyen ambas pruebas, tanto antígeno como anticuerpos, en un solo dispositivo. Y dejando de lado la prueba molecular para aquellos casos de investigación o de epidemiología avanzada, dado su alto costo.